Hola, espero que compartan mi ánimo y mi esperanza de que vamos a poder enfrentar en conjunto las situaciones que están asociadas a esta pandemia y al estado de emergencia sanitaria que hemos estado viviendo. Quédense con un abrazo fraterno, con la confianza de que estaremos ahí para cada uno de ustedes. Que sea un muy feliz semestre y esperamos vernos pronto, cara a cara, como lo hacíamos y como lo hemos estado haciendo en los últimos casi 70 años. Un gran abrazo. Hola a todos, me da mucho gusto darles la bienvenida a este semestre que comienza. Para los que no me conozcan, yo soy Sara Gabriela Vaz, soy la coordinadora de licenciatura y bueno, pues así como hemos pasado momentos muy desafiantes, creo que ahora es momento de aprovechar todas esas experiencias que hemos acumulado, de sentirnos cerca a pesar de la distancia y de sentir que estamos cada vez más cerca de volvernos a ver. Quiero de verdad desearles lo mejor para este semestre que inicia. Se extraña por supuesto toda la vida en las fraulas y en los pasillos, pero tenemos que entender que ahora hemos comenzado una forma de vida que nadie esperaba comenzar. No se sientan aparte, no se sientan lejos. Estamos muy, muy, muy conectados con ustedes y estamos conectados como comunidad. Entonces, tómenlo mucho en cuenta. Estoy para lo que pueda ayudarles, tanto en la licenciatura como en los programas de posgrado. Bueno, ahí tienen mis datos. Sara Gabriela Vaz, sara.vas arroba ibero.md. Estimada comunidad del Departamento de Arte de nuestra Universidad Iberoamericana, bienvenidos a este semestre otoño 2020. Le damos una muy cálida bienvenida porque sabemos que estamos viviendo circunstancias muy particulares, circunstancias de desasosiego, pero les garantizamos que en nuestro departamento seguiremos con este recibimiento siempre presente para nuestros estudiantes, profesores, exalumnos. Esa calidez que siempre nos ha caracterizado la atención, las tutorías, el rigor de nuestras clases. Soy académica de tiempo completo, coordino el posgrado del Departamento de Arte, la maestría y el doctorado, y también soy investigadora en el área de Arte Latinoamericano Caribeño. Bienvenidos todos a este semestre. Hola, queridas, queridos, bienvenidos a este nuevo semestre. Sin duda, un semestre distinto, tal vez complicado, pero bueno, nada que no podamos enfrentar juntos. Les deseo el mejor de los éxitos. No duden en escribirnos, en llamarnos. Si tienen algún problema o alguna preocupación, estoy segura que sacarán adelante este semestre y lo haremos todos en conjunto. Los quiero mucho, los extraño y les mando un fuerte abrazo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo semestre. Espero que en vacaciones se hayan podido desconectar, hayan podido descansar un poco. Como saben, dadas las circunstancias, vamos a empezar a la distancia, pero no se preocupen, no por ello estamos lejos. Saben que pueden contar con nosotros, pueden escribirme, podemos tener una videoconferencia o una llamada para lo que necesiten. Espero que este semestre descubran temas que los motiven y logren profundizar en el conocimiento. Les dejo un fuerte abrazo. Buen semestre. Hola, soy Ana Torres, doctora en Historia del Arte por la UNAM, especialista en arte mexicano del siglo XX y XXI. Coordino la línea de investigación Imágenes, Memorias y Visualidades en México, en donde nos interesa promover las prácticas artísticas desde un enfoque estético y político. Y los invitamos, las invitamos a que se vinculen con las actividades de esta línea. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ariel Arnal, novísimo profesor del Departamento de Arte. Desde aquí, desde el confinamiento de casa, les mando a todos un abrazo muy, muy grande, esperando aprender de todos ustedes, compartir conocimiento y vernos por ahí en los pasillos, cafeterías, biblioteca del Ibero. Abrazos muy grandes. Hola, yo soy Ivonne Lona y te deseo un semestre lleno de éxitos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Cern. Me incorporé al Departamento de Arte en marzo de 2020 como técnica académica editorial. Y bueno, nada, mucho ánimo a todos. Si podemos continuar, aunque estemos pandémicos. Y nada, mucho ánimo. Chao. Hola, les deseo un excelente inicio semestre en estas condiciones pues tan excepcionalmente complejas. Espero que se encuentren muy bien de salud física y emocional y que sepan siempre que cualquier cosa los pueden buscar a la distancia. Y espero que aprovechen todo lo que el Ibero les puede dar. Aprendan muchísimo y disfruten aprender. Hola, alumnos. ¿Cómo están, mi querida comunidad? Les habla Claudia. Les doy la más cordial bienvenida a este semestre de otoño. Les deseo todo lo mejor. Les envío un fuerte abrazo. Saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Y les deseo que disfruten esta etapa. Sin duda, algo distinto. Pero no olviden que estamos lejos pero cerca. Un fuerte abrazo. Hola, comunidad del Departamento de Arte. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Eda Villegas y trabajo directamente en el posgrado de la maestría en Estudios de Arte y el doctorado en Historia y Teoría Crítica de Arte. Lo que gusten, lo pueden consultar conmigo. Saludos. Hola, yo soy Zuli. Hola, yo soy Regina Chávez. Soy Julieta. Soy Ana Aurora Ramírez. Hola, soy Mariana. Hola, yo soy Miranda. Y nosotras somos la Sociedad de Alumnos de Historia del Arte. Queremos recordarles que somos su representación a nivel institucional y estamos aquí para apoyarlas en lo que sea. Y pues no queda más que darles la bienvenida a un nuevo semestre. Un poco aventurado, pero no hay nada que juntos no podamos superar. Todos les deseamos un buen semestre, mucha suerte y mucho éxito. Para mí, estudiar Historia del Arte se convierte en algo más allá de la idea de artista y de arte. Se trata sobre complejizar todas relaciones, dejar de idealizar y romantizar la cultura y más bien ponernos a chambear por construir nuevas formas de comunidad. Bienvenidas y bienvenidas a la universidad. Yo soy Ekaterina y estoy en toda la disposición de poder ayudarles, así que pueden buscarme. Sobre todo, lo que les recomiendo es aprovechar todo conocimiento, experiencia, inquietud de sus compañeras y compañeros. Y aprovechar las investigaciones de sus maestras y maestros. A politizar todo espacio y a que hagamos que el espacio de la cultura sea un espacio digno. Bienvenidas. Hola a todos, mi nombre es Cidi Martínez y soy representante de los alumnos de la maestría ante el Consejo Técnico de Pogrado. Quiero ofrecerles la más cordial bienvenida a nuestro programa y de antemano ofrecerles toda nuestra ayuda. Espero que a pesar de las circunstancias tengan un fructífero semestre. Mucha suerte. Bienvenidos, mi nombre es Yalicel Gaveira Londres, soy representante de estudiantes del Doctorado de Historia y Teoría Crítica del Arte ante el Consejo Técnico de Pogrado. Deseo a toda la comunidad de arte, estudiantes, profesores, exalumnos, un buen comienzo en este periodo y que estemos todos unidos. Un abrazo y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.